Con este merengue vengo a demostrar Ay que la música nuestra es muy popular Ay que la música nuestra es muy popular Ay es muy popular la música nuestra Yo vivo cantando fiesta de acordeón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay en mi corazón porque yo la llevo Como a medianoche que se me puso mala Como a medianoche que se me puso mala Y yo la sentía que ella se quejaba Y yo la sentía que ella se quejaba Que ella se quejaba y yo la sentía Como a medianoche que me le di un dolor Como a medianoche que me le di un dolor Y la suerte a Dios que yo era un doctor Y la suerte a Dios que yo era un doctor Que yo era un doctor Y la suerte a Dios Vámonos para el agua A un biche de la costa Lo dice María Belén Lo dice Pedrito Brito Lo dice María Belén Lo dice Pedrito Brito Que a todas las mujeres le sale un dulcito Que a todas las mujeres le sale un dulcito Que a todas las mujeres Ay nena que me estuve al morir Ay nena que me estuve al morir Bailando el pambiche de Manacachi Bailando el pambiche de Manacachi La desgracia entera que me ha caído a mi La desgracia entera que me ha caído a mi Se me fue mi negra y yo no la vi Se me fue mi negra y yo no la vi Es el mismo flip-flip Con el topazo ¡Sí, we go! La higüera y se bota La higüera y se bota Y se sale otra gota Y se sale otra gota Y yo con dinero Te lo digo a usted Y yo con dinero Te lo digo a usted En lugar de una Yo tuviera tres En lugar de una Yo tuviera tres La higüera y se bota La higüera y se bota Y se sale otra gota Y se sale otra gota La higüera y se bota Y se sale otra gota Y se sale otra gota El que no trabaja va a todo No se puede aguto El que no trabaja No se puede aguto Porque sin dinero Parece un difunto Porque sin dinero Parece un hombre bruto La higüera y se bota La higüera y se bota Y se sale otra gota Y se sale otra gota Bartolo Alvarado Dime creepy Gracias por la oportunidad Tú sabes el número De mi apicina Qué fuerte Bartolo Pero bueno